bueno otra aplicación que me gustaría ver de pensamiento crítico bueno ustedes me dijeron que querían ver sport pero realmente es por él me parece una aplicación bastante sencilla de utilizar es simplemente que él explore pero básicamente bueno se demora un poco en cargar pero básicamente lo que yo veo es que también es de observación y de atención porque los niños tienen que identificar qué diferencia hay entre una y otra imagen entonces veo que este lo que tiene de interesante esta aplicación es que bueno acá hay una opción que quiere decir bueno pero esto no la pueden hacer este botoncito de aquí que es ad es si ustedes quieren quitarle la propaganda si están usando internet pero ustedes no están usando internet esto es para calificar la aplicación o sea el corazón y el ad no la van a tocar para nada esto es para quitarle el volumen la figurita la nota de música esta sí la pueden utilizar para quitarle el volumen o para agregar yo lo voy a quitar listo y ya esto simplemente y tiene el primero que es el más básico que es como usted vea cuál es la diferencia entre las dos imágenes duelo que quiere decir que los niños pueden pueden jugar al mismo tiempo en una tablet y el otro que es más de encontrar objetos entonces vamos a ver uno a uno qué opciones nos está permitiendo la aplicación yo no este botón del otro lado no simplemente a miren qué buena opción aquí lo que me da es una opción para instalar una aplicación de ano perdón me da la opción de salir salirme de la aplicación o no le voy a decir que no quiero entonces este botón también que está hacia la izquierda que es como un botón de encendido no lo van a tocar tampoco para nada si el único botón que van a tocar es el de la música y se acabó listo vamos a ver entonces este es muy básico cierto este es encontrar el niño pone su dedito toca las diferencias vamos encontrando las diferencias entonces hay un guante también que es diferente cierto y vamos viendo vamos viendo qué más hay los dientes del niño dice que hay tres diferencias entonces son ya y las va encontrando perfecto y va pasando a la siguiente imagen sí a la siguiente imagen para que el niño pueda seguir encontrando las diferencias y va subiendo el nivel cada vez se va poniendo más difícil listo qué pena con ustedes pero yo estoy cargando ahorita un vídeo entonces por eso no puedo quitarle el internet vale aquí fíjense ustedes que va a haber un duelo cada niño va a trabajar con una imagen entonces el que diga cuál es la diferencia más rápido el niño que toque lo que hay más rápido entonces vamos a ver los dientes del ratón y es aquí los dos niños pueden jugar tocando la imagen sí sí y el niño que toque primero cuál es la diferencia y que termine primero la línea que le están ofreciendo va ganando entonces por ejemplo digamos que yo quiero ser y también lo van haciendo por cronómetro no entonces digamos miren hay un pie entonces ya y yo gané un punto que más a bueno que más que más hay que más hay las orejas del ratón listo entonces ahí vamos empatándome las orejitas del ratón y ahí va viendo quién va ganando el azul o el rojo listo y ahí ganó el rojo entonces es así es como una batalla entre dos niños pero los dos niños tienen que participar en la misma tabla y es una competencia el que primero encuentre las diferencias es el niño y ahora nos vamos a la tercera y aquí como ven es encontrar objetos entonces el niño encuentra el objeto y lo arrastra entonces yo aquí arrastro mi pescadito listo me están diciendo que hay un pelícano lo encuentro y lo arrastro me están diciendo que hay otro pescado lo encuentro y lo arrastro y lo arrastro y la misma imagen va llevando al al pescadito o al o al objeto lo va llevando hacia donde pertenece que es la tablita donde están recolectando el niño los los animales que le están diciendo vale entonces volvemos a lo mismo son aplicaciones que trabajan la atención la atención la memoria la concentración vale y que están trabajando es el círculo del pensamiento de elementos de pensamiento ya les voy a encontrar en la tabla de elementos de pensamiento vamos a poner círculo de elementos de pensamiento esto ustedes lo pueden encontrar en internet y fíjense ustedes imágenes me va a llevar a el círculo de elementos de pensamiento y si ustedes se ponen a ver aquí el niño en estas actividades tiene que utilizar tiene que preguntarse cuál es el asunto problema que le está diciendo la aplicación que resuelva en este sentido tiene que mirar cuáles son las diferencias tiene que encontrar los objetos el niño primero tiene que entender con ayuda de ustedes cuál es la cosa la cuestión el problema o el asunto que se le está presentando luego con la información que tiene con los datos con la información con la experiencia que tiene trabajando con ustedes en la aplicación el niño ya empieza a interactuar a interpretar a inferir cuál es la solución que tiene que darle a la aplicación entonces fíjense que yo sé que son niños muy chiquiticos pero por lo menos deben pasar por la primera parte del círculo de pensamiento que sería qué propósito qué meta o sea qué objetivo tengo que cumplir con la aplicación que me están diciendo que haga en esta aplicación encontrar los elementos que son diferentes son iguales qué es lo que tengo que hacer cierto luego cuál es el problema cuestión que me están dando dos imágenes y yo tengo que para ganar encontrar las diferencias listo los datos y la información que tengo entonces el niño analiza analiza las imágenes que se le dan cierto y a partir de la experiencia de la prueba en error él va sacando sus conclusiones y soluciones entonces fíjense como toda esta primera parte de elementos de pensamiento todo este lado derecho del círculo de los elementos de pensamiento puede ser usado con los niños adicionalmente a esto nos están diciendo y que se pone en práctica a través de estas del uso de estas aplicaciones 10 conceptos del pensamiento crítico esto es también una muy buena página a la que ustedes pueden entrar cuáles son las características de un pensador crítico cierto agudeza perceptiva miren que aquí dice una de las cosas dice agudeza agudeza perceptiva potencial se alisa que permite observar los mínimos detalles de un de un objeto potencialidad ahí el niño en las aplicaciones donde tiene que detectar rápidamente el objeto está utilizando agudeza perceptiva cierto entonces miren ustedes como si como alguno de los elementos de alguno de las de las perdón de las aplicaciones de la caja de pensamiento de la del folder de pensamiento crítico les sirve a ustedes para tratar en varios aspectos del pensamiento crítico ya sea desde los elementos del pensamiento y las habilidades que necesita hasta las características de un pensador crítico que es que sea agudo perceptivo de mentalidad abierta entonces aquí esta página sí estrategias de pensamiento crítico todo esto se los recomiendo y lo pueden encontrar muy fácil en google simplemente escribiendo círculo de elementos de pensamiento eso fue lo que yo escribí y aquí les va a salir este círculo de color donde pueden encontrar la información que les digo